Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo bastante diferente en el que vamos a hablar de hitbox, de las animaciones, de las habilidades del falso 3D que tiene League of Legends, incluso de cambios en el terreno y es un contenido un tanto interesante, si vosotros queréis perfeccionar vuestro digamos, landeo de habilidades, ¿vale? Describíosos como puede ser la QD3 ¿vale? Cositas chicos, es un vídeo que no es idea mía, lo he visto en un contenido inglés, que os dejaré en la descripción y es un canal bastante chulo, os lo quería traer porque sé que muchos no lo seguiréis y es algo interesante. Si os gusta mucho, le dejáis un buen like a ver si llegamos a 5000 y así me diríais muy feliz. Lo primero que os quiero hablar chicos hay que diferenciar a la hora de acertar skills entre lo que sería lo que nos marca la habilidad que es esta línea donde teóricamente si tú estás dentro, pues serás golpeado hay que diferenciar entre la animación y el hitbox real, ¿vale? No explico, a la hora de entender esto es importante destacar este falso 3D que hemos dicho como ya sabéis, los campeones tienen los pies y lo podemos un poquito en global, en una redondita que es donde está el campeón realmente y lo otro es un falso 3D o modelado que sale para arriba eso quiere decir que si yo lanzo un gancho y hago así que parece que le voy a volar la cabeza, este gancho no va a impactar ¿vale? En cambio, si hago lo mismo en los tobillos, tal que así este gancho sí que va a impactar, ¿vale? Y es así chicos, y por eso muchas veces nos parece que hemos acertado una habilidad cuando realmente no ha sido golpeado porque le hemos rozado la cabeza y ahí no existe el campeón, ¿de acuerdo? Consejo, pues si acertáis si hacéis un poquito de puntería a los pies es mucho más fácil, para que nos hagamos una idea si es el campeón intentamos darle aquí, no aquí ¿ok? Parece una tontería de verdad, lo sé, pero esto es real como la vida misma. Lo siguiente el tema de la animación de la habilidad tú tiras el gancho de Thresh y te da esta sensación porque tú veas el gancho así no quiere decir que realmente esto sea lo que está pasando en el juego y se ve claramente con el ancla de Nautilus tú tiras el ancla de Nautilus y muchas veces le pasa por aquí y le aciertas igualmente y eso es porque la animación no se corresponde con el hitbox real, ¿vale? Y el hitbox real no necesariamente se va a corresponder con esta línea que veis aquí porque a veces de hacer así parece que esta línea no va a acertar y aún así habéis visto que ha sido golpeado ¿no? El campeón cuando estaba fuera del área de impacto es complejo, lo sé pero estas cositas las tenéis que tener en cuenta a la hora de intentar acertar nuestras habilidades este mismo vídeo que os he comentado habla de una cosa bastante curiosa y es que cuando nosotros hablamos de un campeón cuando queremos golpearle con nuestras habilidades puede quedarse en el mismo sitio ir para arriba, para abajo principalmente podría ir en diagona y todo el rollo pero estas son las tres opciones principales mucha gente lo que hace es intentar predecir dónde se va a mover y lanza su skidshot en consecuencia tipo yo creo que va para arriba pues la lanzo aquí cuando lo mejor es intentar acercaros a donde estaba el campeón inicialmente inclinando un poco vuestra habilidad donde prevéis que se va a mover os voy a poner un ejemplo muy claro para que lo veáis imaginaros que yo estoy con Thresh estoy por aquí y tengo al típico AD Carry que está huyendo de mí seguro que lo habéis visto mil millones de veces y yo puedo hacer dos cosas principalmente puedo lanzar el gancho donde está él por si él intenta hacerme la típica de caminar, girarse y volver a caminar o puedo lanzarlo para aquí que es donde él va a estar pues en lugar de ir aquí o aquí lo lanzo en medio y si lo hago correctamente será golpeado en las dos ocasiones ¿vale? esto es un poquitito lo que tenéis que ir manejando y lo último y no por ello menos interesante o lo penúltimo es el tema de los cambios de los cambios de altura en el entorno lo vais a ver muy claro si yo me coloco aquí fijaros yo estoy arriba del río y hay una clara diferencia de altura en este sitio y en este sitio ¿cómo vamos a hacer esto? fijaros en la linterna de Thresh aquí lo veis muy grande en el momento que paso el río fijaros lo que hace ¿habéis visto que se hace más pequeño? y esto es porque hay un pequeño cambio de altura en el LoL y esto no te lo explica a nadie esto no lo pone en el juego y entonces yo si nace una skillshot que va desde aquí a un cambio de altura diferente tengo que tener en cuenta que hay un cambio y puede variar el efecto de la skillshot y también lo tenemos que considerar ¿vale? lo típico yo estoy aquí y aquí está el enemigo lanzó un gancho pues puede ser que el gancho haga hue ¿lo habéis visto? se ha visto súper claro fijaos lo que hace el gancho ¿habéis visto que ha hecho como una pequeña subida? pues esto también cambiará la línea de nuestro skillshot y en lugar de hacer así va a hacer así pum y va a subir un poco aquí ¿vale? por eso es un poquito complejo a la hora de acertar habilidades cuando tenemos cambios de terreno de por medio y la última cosita que os quería decir y seguro que la habéis visto un montón de veces Tristana Tristana cuando tira la W pasa de aquí a aquí y hace como un arco es decir hace un salto Tristana a ojos de League of Legends no está haciendo ningún salto simplemente está yendo en línea recta de un punto A a un punto B y eso quiere decir que si tú lanzas una habilidad en medio de la trayectoria y consigues golpearle le vas a dar igualmente no te está saltando la habilidad y eso es porque nos da un falso efecto de 3D cuando la campeona se desplaza en línea recta ¿vale? y esto es un poco lo que os quería comentar ya no os voy a dar más la turra no me voy a explayar no voy a sacar 10 minutos de donde no los hay pero creo que es un contenido interesante y que pese a que no es original mío y por eso os dejaré el link y todo el rollo quería que lo que lo conocieses y bueno eso es todo chicos dejad ahí un buen like que no os cuesta nada y nos vemos en los siguientes vídeos el contenido que vamos teniendo regularmente al canal tanto canal principal TenyaLol canal secundario o sea canal principal TenyaShalol canal secundario TenyaLol y plataforma de directo twitch.tv barra TenyaShalol así que nada chicos es un placer nos vemos hasta luego que vaya genial en lo que os queda de día que seguro que lo pasaréis súper súper bien